Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están con todos? Muy, 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 pero muy buenas tardes con todos. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir, ¿no? Es siempre importante recordar cosas que nos pueden ayudar a nosotros como papás para poder mejorar la relación que tenemos con nuestros hijos. Así que te damos la bienvenida. Bienvenidos a un nuevo programa de Lobo Life con Paco Rojas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy chévere, como decimos, de mi país, preparado para ustedes. Tenemos a una invitada especial que ya la estaremos presentando dentro de muy poco, pero me gustaría arrancar el tema de hoy, o mejor dicho, retomar el tema que empezamos el día martes y que estuvo enfocado hacia los niños. El tema era cómo ganarse el respeto de nuestros hijos. Es muy importante recordar que, como padres, debemos no imponer, sino hacer méritos para que nuestros hijos nos respeten. Es decir, ganarnos el respeto de nuestros hijos. Y debemos verlo también desde la perspectiva de ellos, porque muchas veces a nosotros nos han dicho que debemos respetar a tal persona y nosotros qué contestamos, pero no a esa persona no se ha ganado mi respeto, no ha hecho nada para ganarse mi respeto. Nosotros, así también como padres, debemos recordar que el respeto también se lo gana. Hay que hacer méritos, hay que hacer cosas para ganarse el respeto. Y como hoy lo vamos a enfocar hacia los adolescentes, porque seguramente ustedes, los que pudieron escuchar el programa el día martes, dirán, pero bueno, Francisco, ya mis hijos están grandes, ya son adolescentes, están en high school. ¿Qué puedo hacer yo para ganarme el respeto de mis hijos si ya pasaron la infancia? Pues nunca es tarde. Siempre se puede empezar desde cero. Siempre se puede empezar fresco. Y hoy les voy a dar algunas recomendaciones que son, por cierto, recomendaciones que da Sixto Porras, el fundador y director del Ministerio Enfoque a la Familia. Es un ministerio que se comparte a nivel mundial. Alcanza a todo el mundo, a toda Latinoamérica. Y el contenido que yo compartí el día martes con ustedes y que compartiré hoy, mucho de eso he sacado del contenido que él tiene en su página web. Así que, ¿cómo ganarse el respeto de nuestros hijos cuando son adolescentes? Cuando ya pasaron esa época de infancia y tal vez durante su infancia cometimos muchos errores, tal vez no hicimos las cosas bien y tal vez por los errores que cometimos, hoy por hoy no nos respetan. Pero como dije, nunca es tarde. Hay que recordar que a diferencia de los niños, los adolescentes ya no quieren más información. Los adolescentes de hoy están bombardeados de información. Cuando ellos cogen su teléfono celular y lo abren en el Facebook o en Instagram, lo primero que les aparece es información. Y hoy, con la tecnología de hoy, la información está a solo un clic. Antes teníamos que esperar a los noticieros para poder ser informados o al periódico. Pero hoy, en cuestión de segundos, recibimos información y nuestros chicos, nuestros adolescentes, están constantemente siendo informados. Entonces, lo último que quieren de sus papás es información, es más información. Los papás tienen que recordar que con los adolescentes, ustedes ya no pueden ser maestros. Ustedes tienen que transformarse en entrenadores. Hay una transición que es muy importante de cuando un niño se convierte en un adolescente en cuanto a la forma como educamos a nuestros hijos. Cuando son niños, es correcto ser maestros, convertirnos en maestros, compartir información con ellos. Pero cuando son adolescentes, debemos convertirnos en entrenadores, ya no tanto en maestros. Ya no tanto compartir información, sino más bien ahora dar el ejemplo. Nuestros adolescentes, los adolescentes de hoy, quieren liderazgo donde ellos puedan ver que hay una persona que da el ejemplo. Que no solamente papá y mamá me está diciendo que sea trabajador, que me esfuerce, que sea ordenado, sino que yo vea que mi papá y mi mamá realmente son ordenados, que se esfuerzan, que trabajan. Que mi papá y mi mamá no me digan solamente que tengo que respetar a las autoridades, sino que yo pueda ver que mi papá y mi mamá respetan a las autoridades. Eso es lo que quieren los adolescentes de hoy. Ellos ya no necesitan más información, necesitan liderazgo, necesitan sabiduría, necesitan experiencias tangibles, cosas que ellos puedan experimentar y puedan aprender de esas experiencias. Y necesitan un guía, una persona que haga las cosas primero antes de predicarlas. Muchas veces yo he escuchado a gente que se queja de las personas que predican y dicen, bueno, es que a mí no me gusta escuchar a esa persona porque él no practica lo que predica. Muchas veces los papás no practican lo que predican. Porque si nosotros predicamos amor, paciencia, tolerancia, respeto, pero en casa no estamos practicando eso. Si hablamos con nuestros hijos y decimos, esto es lo correcto, ser pacientes, ser tolerantes, ser amorosos, nunca faltar el respeto a mami ni a papi. Pero en casa nosotros somos los primeros en faltar el respeto, somos los menos tolerantes, somos los más impacientes. Entonces, ¿qué creen que sus hijos van a aprender? ¿Lo que les dijeron o lo que ven? Evidentemente, lo más probable es que aprendan lo que ellos van a ver. Es por eso que la primera forma en que uno se puede dar cuenta si es un buen líder, porque para ganarse el respeto uno tiene que ser buen líder en casa y dentro de casa y fuera de casa. Y el martes habíamos dicho que para los niños ser un buen líder es definiendo las reglas del hogar, comunicándolas. Para los adolescentes es dando el ejemplo. Así ustedes van a ganarse el respeto. Tratando con amor a sus hijos adolescentes, tratándoles a ellos con respeto. No faltándoles del respeto por sus gustos, porque a medida que van creciendo ellos van cogiendo gustos. Tal vez les guste la salsa, tal vez les guste el merengue, tal vez les guste el rock o el hip hop. Pero no por eso los padres, si no están de acuerdo con el género de música que ellos les gusta, les van a faltar el respeto. Hay adolescentes a los que no les gustan los deportes. Que tal vez les gusta más lo académico. Tal vez a otros les gustan más los deportes. Pero no por eso vamos a faltarles el respeto. Los primeros que deben mostrar ese respeto son los padres hacia sus hijos adolescentes. Respetando sus gustos, respetando las cosas que a ellos les gusta hacer siempre y cuando sean cosas sanas, obviamente. Y así sus hijos adolescentes también van a empezar a generar un nivel de respeto hacia ustedes. Porque ellos están viendo que ustedes dan el ejemplo. Una cosa que hay que mencionar, y esto es un error que cometen muchos padres, que ocasionan que sus hijos les falten el respeto cuando son adolescentes, es no explicar las reglas. Al inicio, cuando ellos son niños, ustedes establecen las reglas. Si ustedes explican las reglas o el por qué, tal vez ellos no vayan a comprender. Pero cuando son adolescentes, es necesario que ustedes expliquen las reglas que imponen en el hogar. Por ejemplo, si en algún momento su regla es no ver televisión pasada las 11 de la noche, o no llegar a casa pasada tal hora, expliquen el por qué. Hijo, en esta casa no se va a fumar nunca, no se va a tomar nunca. O sea, ustedes primero tienen que dar el ejemplo. Y número dos, tienen que explicar por qué. Porque el alcohol y el cigarrillo, el tabaco, son perjudiciales para la salud. Expliquen el por qué. Porque si no, si ustedes dicen, no fumes, no tomas, pero ustedes lo hacen, sus hijos, eso se llama hipocresía, y sus hijos también se volverán hipócritas. Lo que van a hacer es, bueno, en casa no lo voy a hacer, pero afuera sí, solo para no lastimar o incomodar a mami o a papi. Pero nosotros queremos como padres que nuestros hijos entiendan el por qué. Porque cuando ellos entienden el por qué de las cosas, es más probable que ellos tomen buenas decisiones. Si toman decisiones basadas en el miedo, sin entender el por qué de las cosas, no solamente que vivirán frustrados la mayor parte de sus vidas, sino que también serán sujetos al miedo y tomarán malas decisiones. Entonces, denme un segundo, tomo un sorbo de agua y continúo para ir cerrando el tema de hoy de cómo ganarse el respeto de nuestros hijos cuando son adolescentes. Para las personas que no alcanzaron a escuchar el programa en vivo el día martes, ya está disponible el programa en nuestro canal de YouTube, Lomb UISD. Está compartido en nuestra página de Facebook. Les invito a que vayan, que le den clic y que inviertan tal vez 30 o 40 minutos de su tiempo para escuchar estos mensajes que les van a ayudar a ustedes a mejorar la relación que tienen con sus hijos. El hogar tiene que ser un refugio emocional, un lugar a donde queremos llegar, no de donde me quiero ir. Y sin amor es imposible lograr esto. Esto fue una frase de Sixto Porras que yo compartí el martes en el programa. Y es muy cierto. El hogar tiene que ser un refugio para nuestros adolescentes. Si nuestros adolescentes en la escuela ya están bombardeados con mucha presión de los compañeros que le dicen tienes que vestirte de esta manera, tienes que ser de esta manera, tienes que escuchar esta música o hablar de esta manera para poder ser aceptado. Si ya están con todo eso, están con la presión de que ya acaban high school y luego qué van a hacer con sus vidas. Si ya están con la presión y la tensión, el estrés que hay en casa porque no hay dinero tal vez para pagar el agua, para pagar la luz. Lo menos que queremos es que cuando salgan del colegio digan, no, yo a mi casa ni loco voy. Porque en mi casa lo único que hay es más problemas. Que nuestra casa, nuestro hogar sea un lugar de refugio donde nuestros chicos al salir de clases puedan venir y decir, gracias porque ya estoy en casa, ya puedo estar en el lugar donde mejor me siento, en el lugar más cómodo, donde me puedo desahogar, desestresar. Y que no busquen la calle como una alternativa para desestresarse, para refugiarse. Porque cuando van a la calle para buscar eso, terminarán encontrándose con vicios. Terminarán encontrándose con malas amistades. Terminarán encontrándose con obstáculos que no les permitirá a ellos ser las personas de bien que están destinadas a ser. Quiero preguntar algo porque hay muchos padres que tal vez están pensando esto. ¿Volverme amigo de mi hijo es algo bueno o es algo malo cuando son adolescentes? Es decir, ¿el papá o la mamá tienen que ser los amigos de sus hijos? En una relación de amistad no hay autoridad. No hay una autoridad establecida. No hay reglas tampoco. El exceso de confianza puede terminar siendo algo dañino. Y este es el problema de volverse el amigo, el compinche, el pana de tus hijos. Cuando tú te conviertes en su amigo, en lugar de ser papá o mamá, guía, el que da el ejemplo, el líder, la autoridad, entonces puede haber un exceso de confianza, lo cual puede llevar al hijo a faltar el respeto al papá o a la mamá. Es bueno que ellos vean que pueden confiar en ustedes, que les pueden contar sus cosas. Pero, cuidado caigan en la posición de convertirse en el pana de su hijo. Porque cuando ellos los vean a ustedes como sus amigos y sus panas, ya no les van a respetar. Porque en las relaciones entre amigos no hay ese respeto. No hay una autoridad. No hay límites. Entonces es muy importante recordar eso. ¿Qué pasa si es que ustedes me dicen, pero bueno Paco, todo lo que usted me está diciendo suena muy bonito. Pero ya mi relación con mi hijo está ya muy deteriorada, está muy dañada. ¿Qué puedo hacer yo para empezar desde cero, para empezar a ganarme el respeto de mi hijo o de mi hija? Ya están grandecitos, tienen 14, 15 años y la verdad es que cometí muchos errores con ellos. ¿Qué puedo hacer ahora? Como dije, nunca es tarde y nunca es tarde para pedir perdón. Yo creo que ese es el primer paso. Sixto Porras también está de acuerdo con esto. El primer paso es pedir perdón. Disculparse por errores cometidos en el pasado. Recordarles que así como ellos, ustedes también son seres humanos que pueden cometer errores. Que nadie nace sabiendo a cómo ser padres. Pero es importante que ustedes abran su corazón y les digan, ¿sabes qué hijo o hija? Perdóname porque no te escuché, hablé, me dediqué a hablar más de lo que tuve que haber escuchado. Perdóname porque no fui empático, perdóname porque fui muy impaciente, no fui muy tolerante, no mostré interés en tus gustos, en tus hobbies. Y pidan perdón, pidan perdón, nunca es tarde para pedir perdón. El perdón tiene muchos beneficios y en otra oportunidad hablaremos acerca del perdón. Pero uno de los grandes beneficios del perdón es que el perdón abre puertas para que relaciones destruidas puedan ser reestructuradas, puedan ser restauradas. Así que uno de los primeros pasos que podemos dar como padres es pedir perdón. Y luego de pedir perdón, tratar de establecer las reglas desde cero. Escucharlos más. Ya no tanto hablar, sino escucharlos. A ver qué tienen que decir. Durante toda su infancia nos dedicamos nosotros a hablar. Pero ¿cuántos realmente dedicamos mucho tiempo a escuchar? Por algo Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esto es una parte muy importante de ejercer la paternidad cuando sus hijos son adolescentes. Lleguen acuerdos. La negociación es algo muy importante cuando se trata de adolescentes. Negociar cosas como por ejemplo. Perfecto, si quieres salir, no hay problema, pero tienes que ordenar tu cuarto primero. Tienes que hacer tus tareas primero. Si quieres que mañana salgamos a comer pizza, entonces hoy tú tienes que lavar los trastes después de comer. Es decir, asignen tareas y responsabilidades a sus hijos con recompensas también cuando las cumplan. Pero darles a ellos la oportunidad, número uno, de decidir, de tomar decisiones, porque en la vida van a tener que tomar muchas decisiones. De hacerse responsables por sus decisiones y de hacerse responsable por una tarea específica. Así ustedes van a empezar a llegar a acuerdos a mejorar su relación con sus hijos. No les den haciendo todo. Una forma de cómo ganarse el respeto de sus hijos cuando son adolescentes es dándoles a ellos la oportunidad para que puedan tomar decisiones y para que ellos puedan cumplir con sus responsabilidades y sus tareas. Recuerden siempre amigos que nos pueden escribir al 303-356-9993 si quieren mandar saludos a alguien, quieren desearle un feliz cumpleaños a alguien. Escríbanos y nosotros con muchísimo gusto leeremos sus saludos y sus mensajes aquí en vivo por Lobo Life. Este programa es traído y transmitido a ustedes gracias a Radio Vida 92.7 FM, revolucionando tu existir. Por eso mandamos también un fuerte abrazo a la pastora Pittman y su esposo Francisco Mitocayo Pittman, que nos dan esta oportunidad para poder llegar a ustedes y dirigirnos hacia ustedes. Como les había dicho, hoy tenemos una invitada especial y sin querer queriendo nos reencontramos porque hace un par de años o tres años atrás trabajábamos para la misma organización y hoy la tenemos como invitada especial. Así que, ¿cómo te sientes hoy Cindy? Muy bien, muchas gracias Francisco por invitarme en este día. Qué bueno, es un gusto realmente tenerte aquí y pues más adelante vamos a conversar un poco, la audiencia va a tener la oportunidad de poder conocerte un poco más y que nos puedes hablar hoy acerca del Club de Leones, porque tú eres una representante del Club de Leones Hispano que recientemente se abrió aquí en Longview y tiene muchas cosas prometedoras para la comunidad hispana, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Excelente. Entonces, dentro de poco estaremos con Cindy. Antes me gustaría poder empezar a compartir las novedades de Longview ISD, lo que está pasando en Longview ISD, y pues comenzar con esta novedad que me llegó hoy para los alumnos del High School. Recordar que pueden registrarse y tienen que registrarse los estudiantes de onceavo grado, atentos padres, si sus hijos van, tienen, están en onceavo grado, tienen hasta el lunes 28 de septiembre para registrarse para la evaluación PSAT. PSAT es una preparación del famoso SAT. Esta evaluación es aceptada por las universidades como parte del proceso de admisión. Es decir, si sus hijos o ustedes quieren que sus hijos vayan a la universidad, sus hijos tienen que tomar esta evaluación. Es muy importante que lo hagan. Los alumnos de noveno y décimo lo pueden hacer, pueden también registrarse para prepararse para esta evaluación, pero no es un requerimiento, no es una obligación para ellos. Su puntaje no será tomado en cuenta, pero sí lo pueden tomar para prepararse. Pero los alumnos de onceavo sí tienen que dar este examen. Y este examen, esta evaluación, les permitirá tener una oportunidad para competir por una beca escolar. ¿A quién no le gustaría que su hijo vaya a la universidad totalmente gratis? Que no tengan que pagar por sus estudios. Bueno, esta es una buena oportunidad para hacerlo, porque si sus hijos se inscriben para este examen, la inscripción cuesta 20 dólares. Y si tal vez no tienen los 20 dólares, comuníquense con Longview High School y pregunten cómo pueden hacer para evadir el costo del registro de esta evaluación. Y ellos le ayudarán. La evaluación se llevará a cabo el día 29 de octubre, el jueves 29 de octubre a las 8 de la mañana en Longview High School. Esto es para los de onceavo. Para los de noveno y décimo será el miércoles 14 de octubre. Pero como ya les dije, es más, quiero enfocarme más a los chicos de onceavo porque es una obligación, un requerimiento para ellos. Papás, por favor, asegúrense de que sus hijos se registren para este examen para que puedan tener la oportunidad y que den lo mejor de sí. Que den lo mejor de sí para que tengan la oportunidad de poder competir para ganarse una beca en una universidad. Y así que ustedes puedan decir, mi hijo pudo ir a la universidad, es del primero en la familia en ir a la universidad, se graduó, hoy es un profesional, una persona de bien, exitosa, destinada al éxito y es lo que yo quise para él o para ella cuando llegué a este país. Porque todos queremos lo mejor para nuestras futuras generaciones y muy probable, por esa es la razón que estamos en este país. Así que, si tienen alguna pregunta acerca de esta evaluación, por favor llamen al 903-663-7129 y podrán conversar acerca de este programa, de esta beca, con alguien, una representante, Kay Ray, que es la que me ha dado la información el día de hoy. Van a poder conversar con ella, ella trabaja en Longview High School. Quiero también mencionar brevemente, las entradas van a estar disponibles, las entradas para nuestro partido contra Temple, que será el 25 de septiembre en el estadio de los Dallas Cowboys a las 8 de la noche. Podrán comprar sus tickets o sus entradas online. No vayan al departamento deportivo o atlético de Longview High School porque ellos no van a estar vendiendo entradas. Si quieren comprar o adquirir una entrada, por favor vayan a la página web de SeatGeek, S-E-A-T-G-E-E-K.com. SeatGeek es el proveedor de entradas para el estadio de los Dallas Cowboys. Podrán comprar su entrada ahí con una tarjeta de crédito. Cuesta 15 dólares la entrada y 20 dólares del parqueadero. Hay una política de llevar bolsos transparentes si desean hacerlo. Y recuerden que nuestro partido contra Temple es el segundo partido de dos partidos que habrá ese mismo día. Pero al adquirir su entrada, tendrán un asiento reservado para los dos partidos. Así que quiero mencionar eso. Para los alumnos que están estudiando en casa y que necesitan ustedes tal vez como papás comida para sus alumnos que están en casa, recuerden que pueden separar desayunos y almuerzos para sus hijos y pueden pasar retirando ese desayuno y ese almuerzo por los campos de sus hijos. Lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo al correo electrónico ASK.LISD.org y escríbanos el nombre de sus alumnos o de sus hijos, los números de identificación estudiantil de ellos y qué días van a necesitar sus alimentos para sus hijos. Y así nosotros podremos agregarlos a nuestra lista y ustedes podrán pasar retirando o recogiendo los alimentos para sus hijos que están estudiando en casa y para que puedan estar bien alimentados. Recordarles también que el East Texas Food Bank va a estar el día de mañana, viernes 11 de septiembre, a las 8 de la mañana en Mudcup para poder distribuir alimentos. Si en este momento ustedes están necesitando alimentos y no tienen dinero, no vayan a pedir prestado, vayan mañana al East Texas Food Bank. De 8 a 10 de la mañana van a estar en el complejo de Mudcup. Esto es en la 100 Grand Boulevard, aquí en Longview. El día de mañana, viernes 11 de septiembre, de 8 de la mañana a 10 de la mañana va a ser como drive-thru. Entonces vienen con sus vehículos, les entregan los alimentos y así van a poder ser abastecidos por lo menos por algunos días. Estamos para informarles, para comunicarles acerca de diferentes beneficios, recursos en la comunidad. Recordarles también que para los estudiantes de primaria o de elementaria, sus desayunos y sus almuerzos son totalmente gratis. Pero para los alumnos de high school o middle school, tienen que calificar para comidas gratis o a costo inferior o reducidas o a descuento. Si es que califican para el programa de almuerzos y desayunos con descuento, el precio que tendrán que pagar es 30 centavos por el desayuno, 40 centavos por el almuerzo. Si no califican, será 3 dólares. Así que les invitamos a que puedan también aplicar para ese programa si todavía no lo han hecho. Y por supuesto, para ahora sí pasar a la entrevista que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Hemos invitado a Cindy Plata. Cindy trabajó en la misma organización en la que yo trabajé hace algún tiempo, Community Health Corps. Ahí fue donde nos conocimos y pues yo siempre supe de todos los servicios y todas las cosas que ella hacía por la comunidad. Pero hoy tendremos la oportunidad de entrevistarla y que ustedes ahora escuchen qué anda haciendo, dónde está trabajando. Y por supuesto, ahora que está con el Club de Leones, ¿qué servicios pueden brindar el Club de Leones a los hispanos aquí en Lombio? Porque es un grupo nuevo que se ha abierto, un recurso más para nuestra querida ciudad. Y para que ustedes, los hispanos, nosotros, podamos beneficiarnos de los recursos que existen en el Club de Leones. Así que, con ustedes, damas y caballeros, Cindy Plata. Cindy, bienvenida a Logo Life. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, poder proveer un poco de información, como dijo Francisco, sobre nuestro nuevo Club de Leones, aquí en el este de Texas, aquí en Lombio. Este, como dijo, mi nombre es Cindy Plata. Yo soy una psicoterapeuta. Actualmente estoy trabajando en Ocean's Healthcare. Es una clínica aquí mismo en Lombio. Proveemos servicios para adultos de 18 para arriba a cuestión de salud mental. Ahora, ahorita soy la directora del programa y hacemos terapias en grupo para ellos, sobre la depresión, la ansiedad y cosas así. Ok, perfecto. Pues, bienvenida. Estamos muy gustosos de tenerte hoy con nosotros. Quisiera que, por favor, nos puedas comentar. Dijiste que eras psicoterapeuta. Coméntanos un poco acerca de tu trabajo. ¿Cómo es un día en la vida de una psicoterapeuta? Principalmente en mi trabajo de hoy en día, proveemos consejería, terapias. Muchas personas lo conocen diferente. Mi rol principal es dirigir la clínica, ya haciendo, mirando que todo funcione bien, sobre dar los servicios de terapias a las personas que sufren con depresión, con ansiedad, a diferentes problemas de salud mental. Les damos grupos de lunes a viernes de 9.45 de la mañana a 12.15 de la mañana. Cada grupo tiene no más de 10 personas en el grupo y hablamos sobre, ya sea, procesar sus sentimientos, qué es lo que está pasando con ellos el día de hoy. Una educación sobre cómo lidiar con la depresión, qué es la depresión, qué es bipolar, qué es diferentes cosas que están pasando. Tienen un término donde algunos se pueden graduar del programa en tres o seis meses. Algunos, la seguridad solamente les ofrece ciertos días y tienen que salir más pronto. Algunos les podemos proveer una carta para firmar para su trabajo, para el FMLA, donde pueden estar fuera durante el tiempo que están en las terapias. Tenemos una psiquiatra también donde ella puede prescribir medicamentos si es que lo requieren o necesitan o quieren. Y proveemos también transportación donde vamos alrededor del S.T. Texas. ¡Ah, qué bueno! Eso es algo muy importante. Sí, sí, transportación es algo muy bueno porque muchos no tienen esa forma de poder llegar a nosotros o nosotros llevamos a ellos. Y aceptamos todas las aseguranzas privadas, también Medicare y Medicaid. En el futuro, mi idea era de tener un grupo de habla hispana y también mi idea era de poder tener grupos para los adolescentes. Entonces, ahorita estamos más enfocados en lo que tenemos ahorita, pero si la necesidad viene y eso es algo que tenemos también en mente de quizá empezar. Perfecto, Cindy. Ahora, sabemos que también estás involucrada en el Club de Leones Hispano, ¿verdad? Que recién se abrió aquí en Longview. Cuéntanos, ¿cuándo empezó tu trayecto con el Club de Leones Hispanos y por qué tomaste la decisión de pertenecer al club? Sí, en el principio del año, una amiga, Jennifer Salaisas, me comentó que iba a iniciar un club hispano que iba a hacer para servir a la comunidad hispana. Entonces, mi pasión, no solamente profesional, sino en mi vida, siempre ha sido ayudar a la comunidad latina, a la gente en general. Ah, qué bueno. Entonces, luego dije, sí, claro, dame más información y atendimos la primera junta. En eso de, creo que como en febrero, en marzo se inició la junta en general, donde tuvimos varias personas que atendieron, pero cuando pasó eso de lo del COVID, nos... Cambió todos los planes, sí. Cambió todos los planes y no nos juntamos y eso, pero hemos retomado todo para atrás para poder iniciar este club y poder ayudar en lo que podamos a la comunidad. Pues, qué bueno. Y me alegra mucho escuchar que tienes esa predisposición de servir a la comunidad en general, pero por supuesto a la comunidad hispana, la cual está creciendo cada vez más. Me gustaría, por favor, que nos comentes qué objetivos tienes tú y el equipo del Club de Leones Hispano para la comunidad hispana aquí en Love You. Pues, nuestro lema principal del club es servir, poder servir. Queremos educar a la comunidad latina en diferentes temas, ya sea de salud mental, de salud física. Queremos proveer recursos a lo que sea posible. Estaremos recaudando fondos para poder ayudar a la comunidad y cualquier fondo que nosotros recaudemos siempre se regresa a la comunidad. Ah, qué bueno. Eso es algo que Lions Club es muy orgulloso de decir que este, el Club de los Leones no solamente es algo de aquí de Long Beach o del este de Texas, es algo estatal, nacional e internacional. Sí, mundial, claro que sí. Entonces, este, es algo que ellos se enorgullecen de decir que todo el dinero que ellos recaudan va directamente hacia la comunidad otra vez. Este, y también para ayudar en cualquier servicio comunitario. Si hay algún lugar, como el sábado pasado, estaban ofreciendo comida a la comunidad de aquí de Long Beach en el Dream Center, Long Beach Dream Center, y una de las muchachas que también están en el club y yo fuimos y ayudamos a proveer comida, así como si miran lo que va a haber mañana para todos. Y entonces, donde haya la necesidad, ahí queremos ayudar porque, este, como le digo, el lema principal es servir, poder servir a la comunidad. Perfecto. Y justamente hacia esa dirección iba mi siguiente pregunta, la cual es, ¿qué recursos tiene el Club de Leones o qué recursos ofrecerá el Club de Leones a los hispanos en Long Beach? Sí. Pues, todos los servicios proporcionados por el Club de Leones van a ser totalmente gratuitos. ¡Wow! Nos encanta escuchar esa palabra, ¿no? ¡Gratis! Sí. Operamos con donaciones de la comunidad o del público y, este, todo ese dinero regresa otra vez hacia, hacia la comunidad. Hacemos, ayudamos instantáneamente como cuando hay un, un, este, un desastre, como lo que pasó ahora con el huracán Laura. Ayudamos, ayudamos como con asistir con lonas, limpieza, alimentos, agua, si necesitan policía, si se cayó un árbol y necesitan ir a recoger desde las casas, cosas así, todo eso es lo que ayudan en esa, en esa cuestión. También proveemos exámenes de visión gratuitos para las personas que necesitan, que, que, este, que, no exactamente dan el examen en sí, sino que para esa, esa, esa evaluación se identifica si hay algún problema que debe, que puede ser referido. Que necesita ser atendido. Ajá, para uno, con un optometrista. Entonces, este, eso también es proveído. Tenemos el campamento de verano gratuito para niños con necesidades especiales. Oh, que interesante. Tenemos campamento de verano gratuito para personas diabéticas, los niños que, que, que tienen diabetes tipo 1. Ajá. Ayudamos para personas con discapacidad visual, incluyendo perros de guía y información profesional hacia ellos. Computadoras para personas con discapacidad visual. Ayuda con lentes, gafas y exámenes para aquellos referidos por otra agencia. Y todo esto gratis. Gratis, ajá. Tenemos también, ahorita que mencionaste sobre los adolescentes, tenemos becas para estudiantes del último año de secundaria o sea, la high school. Concursos de ensayo para jóvenes y personas mayores. Tenemos también concurso de arte de la paz que le llaman Peace Poster Art Contest y es para personas de 11 a 13 años. Tenemos reciclaje de lentes, de gafas si alguna persona quiere donar sus lentes viejos y nosotros los agarramos para después donarlos a personas que lo necesitan. Claro, se le cambia su prescripción y eso. Y muchos más servicios según sea necesario. Es lo que probemos. Como le digo, es totalmente nuevo para mí también. Entonces, todavía estoy aprendiendo los servicios que hay pero estoy muy contenta de poder tener todo esto disponible para poder ayudar a nuestra comunidad que muchas de las veces no sabemos de servicios que hay disponibles y queremos alcanzar a esas personas y también decirles que vengan y se unen con nosotros para poder ser parte del club. Excelente. Ahora, Cindy, ¿cuáles son los requerimientos que necesitan tener las personas para poder calificar para estos beneficios que ofrece el Club de Leones? Porque acabaste de mencionar muchos beneficios, acabaste de mencionar muchos recursos totalmente gratis, pero ¿hay un criterio, hay una tabla o algún requerimiento específico que necesiten las personas cumplir para poder calificar para estos beneficios? Pues lo único que hay un requerimiento es para los exámenes de los ojos y los lentes. Para eso, para las personas que vayan a querer agarrar lentes gratuitos, tienen que ser personas que tengan bajos recursos y no ser cubiertos por su aseguranza. Para todos los demás programas, todos son elegibles, es totalmente gratuito, el Club de Leones está dispuesto a ayudar a la comunidad entera, lo único es que si por decir hay otro club en la área que no es el Longview, vamos a suponer en Marshall también hay un Club de Leones hispano, si preferimos referirlos a las personas de esa área, pero si no con gusto les ayudamos nosotros o le referimos a los lugares donde quizás le puedan proveer esos servicios. Ok, perfecto. Ahora, ¿hay algún tipo de evento o eventos en plural que esté organizando el Club de Leones que se esté aproximando un evento al que tal vez pueda acudir la comunidad? Cuéntanos un poco acerca de los eventos que tienen en mente. Sí, claro que sí. Hoy, el día de hoy es día de prevención del suicidio y este mes, el mes de septiembre queremos nuestro enfoque queremos educar a la comunidad. Este mes queremos educar a la comunidad sobre lo que es el suicidio y este próximo jueves, el 17 de septiembre, estaremos teniendo nuestro primer evento educacional sobre prevención del suicidio. y este estaremos dando información acerca de esto y este para que los que gustan venir pueden venir se va a ser localizado en el centro de vida revolucionadas aquí al lado de la Michoacana. Aquí, donde estamos en este momento, sí, aquí afuerita del estudio de Radio Vida se encuentra la iglesia. Correcto, la dirección es el 1505 South Green Street en Long Beach, Texas 75602 y le damos una cordial gracias y a la pastora Diana Pittman porque ella en cuanto le llamé ella luego dijo sí, claro que sí, aquí puedes utilizar el lugar, nos brindó con manos abiertas del lugar ese entonces estamos muy agradecidas con ella por habernos aceptado y aquí estaremos o por favor el que quiera venir el jueves 17 de septiembre no necesita traer nada simplemente venir a dar un poco de información y quizá alguien que conozca esté pasando o sufriendo sobre pensamientos de querer terminar su vida por el estrés por lo que esté pasando queremos educarlos de eso. Claro que sí, eso es algo muy importante yo estaba viendo estadísticas muy lamentables recientemente que con el COVID-19 y las cuarentenas el índice de suicidios aumentó a nivel mundial algo muy triste porque hay esperanza en toda situación por más difícil que sea siempre hay una salida siempre hay una esperanza y muchas veces las personas toman estas decisiones porque nadie les comunica acerca de la esperanza que está disponible para ellos así que qué bueno qué gusto que me da escuchar que que se estén moviendo en esta manera hacia esta dirección para el beneficio de la salud mental y por supuesto de la salud física de la comunidad hispana y pues obviamente agradecer a la pastora Pisman es una persona que es muy entregada a la comunidad yo la considero una líder dentro de la comunidad hispana aquí en Longview y pues lo que ella y su esposo hacen por la comunidad es realmente fantástico así que están invitados ya saben el 17 de septiembre están invitados a que puedan venir a este evento al centro de vida revolucionada al lado de la Michoacana para poder informarse acerca de la prevención del suicidio cómo ayudaron a una persona que está tal vez teniendo pensamientos de suicidio antes de cerrar Cindy me gustaría que pudieras por favor dejar un último mensaje para nuestras familias a dónde y a quién tienen que contactar si quisieran tal vez acceder a estos beneficios que ofrece el Club de Leones sí este se me olvidó decir que el horario es a las seis y media para el jueves así claro importante hicimos hacerlo el horario donde todos ya se dieran de trabajar a las seis y media de la tarde de la noche y sí solamente quería finalizar diciéndoles que aquí estamos para ayudar a lo que uno pueda y si tienen ideas de cómo más podemos ayudar por favor déjenos saber déjenos saber nos pueden contactar por medio de nuestra cuenta de Facebook está bajo Greg County Latinos Lions Club o me pueden llamar a mí personalmente al 903 918 3252 o me pueden mandar un correo electrónico es cindybridey arroba aol punto com o pueden dirigirse con Francisco y él me deja me deja saber por supuesto claro que sí también este si usted quiere ser parte de nuestro club por favor venga a nuestra próxima junta las juntas las vamos a empezar a tener cada cuarto martes del mes la próxima junta va a ser el 22 de septiembre a las 6 de la tarde aquí en aquí en Longview en Oceans Outpatient la dirección es Tien West Hawkins Parkway Longview Texas estamos casi detrás de la Burlington Coat Factory donde la ahí por la Hawkins y la registración es totalmente gratis hasta el 31 de septiembre pero ahora lo de COVID nos quitaron la registración cada mes si hay un costo de membresía de 10 dólares pero ese dinero aquí en Texas el dinero va exactamente para el campamento de los niños con discapacidad y para otras ayudas todo este dinero nadie se lo queda más que regresarlo para atrás a la comunidad y este nomás recordarles otra vez las fechas importantes de este jueves 17 de septiembre a las 6 y media aquí mismo y cada cuarto martes del mes el próximo martes 22 de septiembre a las 6 nuestra si usted no quiere venir en persona quiere tener una junta virtual déjeme saber y yo le puedo dar el link para que pueda participar virtualmente como por Zoom recordarles de nuestra página de Facebook de Gregg County Latinos Lions Club y pues muchísimas gracias a la pastora Pittman por su apoyo y por referirnos con Lobo Live y muchas gracias a ti Francisco por la invitación bueno pues ha sido un gusto el gusto ha sido todo nuestro un placer siempre tener a gente que esté brindando servicios a la comunidad latina porque nuestro interés es que la comunidad latina se mantenga informada no solo de lo que pasa dentro de Longview ISD sino de beneficios que pueden conseguir por medio de organizaciones como el Club de Leones en nuestra comunidad aquí en Longview así que están invitados todos si tal vez no lograron alcanzar escuchar la información o el contacto de Cindy escríbanos al 303 356 9993 díganme Francisco no alcancé a escuchar será que me puede referir con Cindy y con muchísimo gusto lo haremos quiero enviar un saludo que me acaba de llegar un mensaje quiero enviar un saludo a mis suegros que están escuchando el programa desde Ecuador así que les mandamos un fuerte abrazo a ellos agradeciéndoles siempre por estar conectado por estar conectados con nosotros desde el valle de los Chíos de Ecuador muy cerca de la capital un lugar maravilloso donde yo viví varios años así que les mandamos un fuerte abrazo a ellos gracias por su apoyo y por estar siempre sintonizando Lobo Life estamos hemos llegado a la parte final de nuestro programa y no quiero cerrar sin antes retomar y cerrar con lo que empezamos que es el ganarse el respeto de nuestros hijos ustedes saben que todas las semanas vamos a tener un valor o un tema del que vamos a hablar los días martes y jueves y en esta oportunidad esta semana hablamos cómo ganarse el respeto de nuestros hijos y quiero recordarles que si en algún momento sintieron desesperanza sintieron que ya no había salida que ya no hay forma de cómo restaurar su relación con sus hijos de que ya poco más y ya los perdieron quiero recordarles que mientras sigan vivos y mientras sigan ustedes vivos hay esperanza y oportunidad para retomar las cosas para hacer las cosas bien para restaurar las las relaciones que que tal vez se deterioraron a lo largo del tiempo por errores que pudimos haber cometido nunca es tarde para volver a comenzar nunca es tarde para pedir perdón y para recordar a nuestros hijos que pueden contar con nosotros demostrarles a ellos que los respetamos demostrarles a ellos porque la demostración va a ser mucho más importante que la explicación la demostración de que nos importan la demostración de que nos importa lo que a ellos les importa la demostración de que para nosotros no hay otras personas en este mundo que sean más importantes que nuestro nuestra familia nuestra esposa nuestro esposo y nuestros hijos demostrarles que estamos para apoyarles que no estamos para criticarles demostrarles amor a pesar de sus errores recuerdan cuando ustedes eran jóvenes cuando eran adolescentes acaso no cometían muchas decisiones torpes todos absolutamente todos nadie se salva no haya nadie que pueda decir yo no tomé malas decisiones cuando era joven así que recuerden cómo era su juventud y que ustedes también se equivocaron permitan que sus hijos tomen decisiones y que ellos vean que en cada decisión hay consecuencias buenas y malas no les liberen de las consecuencias que vayan a pasar porque se acostumbrarán a hacer lo que ellos quieren porque saben que papá y mamá estarán ahí para rescatarles si es que en algún momento toman una mala decisión que ellos puedan convertirse en adultos y al convertirse en adultos significa que toman responsabilidad por sus acciones esto es parte del proceso de crecimiento el objetivo de los padres y de nuestras escuelas en Longview ISD es que nuestros chicos al graduarse de high school se conviertan en personas productivas en personas de bien para nuestra comunidad ese es el objetivo en adultos responsables y si ustedes tienen ese mismo objetivo que nosotros yo les quiero invitar a que nos ayuden la forma como nos pueden ayudar es dándoles mucho amor escuchando a sus hijos adolescentes no rechazándoles no haciendo de menos lo que ellos les quieren contar si en algún momento les quieren contar algo no desaprovechen esa oportunidad para escucharlos y conversar con ellos porque ese tiempo no volverá esa oportunidad tal vez sea única y después cuando ellos crezcan y ustedes quieran hablar con ellos tal vez será muy tarde así que no desaprovechen las oportunidades cuando sus hijos quieran hablar con ustedes escúchenlos demuestren su liderazgo a través de esto de escucharles demuestren que los aman por medio de de escucharles por medio de los abrazos los besos las palabras de afirmación diciéndoles y recordándoles cuánto ustedes los aman y no sólo eso sino que también sean un ejemplo una guía un entrenador para que ellos el día de mañana no tomen malas decisiones porque vieron a papá y a mamá tomar malas decisiones sino que puedan el día de mañana tomar buenas decisiones porque vieron a papá y a mamá tomar buenas decisiones que el día de mañana ellos sean productivos porque vieron a papá y mamá ser productivos que el día de mañana ellos sean honestos porque vieron que su papá y su mamá eran honestos que sean personas que contribuyan a nuestra comunidad y dejen en alto el nombre de los hispanos porque vieron que papá y mamá hicieron lo mismo les agradezco muchísimo por estar con nosotros en un nuevo programa de Lobo Life siempre cuando tengan preguntas recomendaciones o sugerencias envíenos un correo a frrojas arroba l i s d punto o r g estamos para ayudarles para servirles para escuchar cualquier recomendación o sugerencia o cualquier pregunta y nosotros haremos lo posible para que pueda ser contestada en el tiempo requerido así que agradecemos a todos por estar con nosotros les mandamos un fuerte abrazo una vez más gracias Cindy por estar con nosotros ha sido un privilegio tenerte y gracias a todos ustedes esto fue una nueva edición de Lobo Life que Dios me los bendiga a todos gracias